Miénteme como siempre, por favor miénteme El sol brillará en Cancún, en el estadio de béisbol Beto Ávila, así lo confirmó Oxesa, la compañía encargada de promover ese evento, el cual se espera hacia el concierto del año, pues después de la serie, este personaje ha captado las portadas de los sitios de espectáculos cada domingo de los últimos tres meses. Tras la serie de Netflix y Telemundo, se revivió la carrera y el éxito de Luis Miguel, y esto ha causado que en todos los conciertos se agoten las localidades en cada una de las ciudades, en donde se anunció un concierto. El intérprete visitará Cancún, donde interpretará sus grandes éxitos en el estadio de béisbol Beto Ávila, el próximo 28 de octubre. La preventa, City Banamex, será el 23 y 24 de julio, y un día después, los boletos estarán disponibles al público en general. No sé cómo él va.